Y aquí yo vengo pronto y conmigo el galardón Para dar a cada uno conforme pues un amor Y aquí yo vengo pronto y conmigo el galardón Y el galardón de Jesucristo en aquel día glorioso Todo ojo le verá Como relámpago vendrá como ladrón en la noche Como rayo que se muestra en el oriente Y aquí yo vengo pronto y conmigo el galardón Y conmigo el galardón de Jesucristo en aquel día glorioso Todo ojo le verá Y aquí dice el Señor Llamando estoy a la puerta Si alguno oye mi voz ya no endurezca su corazón Y aquí yo vengo pronto y conmigo el galardón de Jesucristo en aquel día glorioso Todo ojo le verá Todo ojo le verá Como relámpago vendrá como ladrón en la noche Como rayo que se muestra en el oriente Y aquí yo vengo pronto y conmigo el galardón de Jesucristo en aquel día glorioso Todo ojo le verá Todo ojo le verá Todo ojo le verá Todo ojo le verá Gracias a todos Amén Amén